Este es el precio Tu lo puedes chequear Esta es la camara Le compramos una memoria extra El precio es de 567 Tenemos dos billetes de acciones Si, lo vamos a apagar Luego te reporto No se Estamos esperando Ok Gracias Gracias Bonita Me gusta Vale un poco Cariñosa pero Como digo Mis gustos son caros Pero lo bueno que los puedo comprender Voy a mostrar Habitar Cuando lo voy a destapar Ok Lo voy a destapar Curioso Ok Vamos a ver Que trae El bolt El bolt Donde lo voy a werer El motor El motor El motor El motor Tiene una pieza Yo no necesito la camara Seguro El motor la memoria y la preciosura de la cama